Hace un par de días se estrenó el segundo álbum de soundtracks de la serie, titulado Dance Mode. Este álbum es ya el segundo de su estilo salido de la mente del maravilloso Geoff Bush y compañía, claro está. Así que hablaremos un poco de él y veremos cuáles son las canciones más buenas de este. ¿Es Dance Mode mejor que Bluey The Album? Es decir, el primer álbum de Bluey. La respuesta corta es no, pero eso no hace que el álbum sea malo, en absoluto es increíble. Solo que hay una distinción. Y es que Dance Mode se siente como un disco dentro de la serie. Es decir, compuesto con canciones que las niñas o los padres de familia dentro de la serie escucharían día con día. Y aquí es donde entran las dos caras del álbum, el lado A y el lado B son completamente opuestos entre sí. A diferencia de Bluey The Album, la primera parte del álbum apunta más a lo que el título dice, es decir, Dance Mode, o modo baile. Eso quiere decir canciones movidas, fiesteras y enfocadas más que nada al público infantil, porque a fin de cuentas es un álbum infantil. Mientras que al lado B nos trae canciones tranquilas, nostálgicas y más maduras. Las cuales van más pensadas al público adulto, y se siente bastante la distinción. Así que sí, Dance Mode no es un mal álbum. Es entretenido, nostálgico y energético sobre todo. Otra cosa que lo distingue de su predecesor es el hecho de que no se estanca solo en canciones de la temporada 1, ya que tiene composiciones de las tres temporadas, algo que se agradece bastante. Ahora bien, ya que dijimos que Dance Mode es un álbum muy bueno, es hora del ranking top, 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 de las mejores canciones del álbum según mi criterio. A ustedes pueden gustarle unas más que otras, pero este video es mío, así que yo doy mi opinión. Pero que quede claro, ninguna canción de aquí es mala. ¡Empecemos! En el séptimo puesto tenemos Sticky Gecko, Gecko pegajoso. Y al igual que el capítulo, la progresión de la rapidez de la canción es tan, tan buena. Especial en estas partes, es una belleza. Puesto 7 En el sexto puesto tenemos Army, es decir, ejército. Nada que ver con mi 10. Y aquí es donde digo que adoro Army. Las interacciones entre Rusty y Jack son hermosas. Y esta canción no se queda atrás. Sientes la emoción y la aventura. Y me encanta por eso. Luego está en el quinto puesto la caminata Piu. O bueno, Piu, wow. Y ya era un spoiler, ya que esta es la única canción del lado A en estar en los primeros cinco puestos. Pero es que me encanta tanto. Es tan pegadiza. Me hace querer hacer el baile Piu. Porque en verdad es, es tan buena. Por eso está en el quinto puesto. Es que solo escucharla me dan ganas de bailar. Y eso es extraño, ya que yo no bailo. Pero hey, hay que hacerlo, eh. En el cuarto puesto haré trampa otra vez. Ya que dos canciones son del mismo episodio. Siendo estas Grandad y It Was Yesterday. Y ambas canciones expresan muy bien el sentimiento que emana este episodio. Ya que tiene energía. Y al mismo tiempo también tiene tranquilidad y serenidad. Nos muestra dos facetas del abuelo Mort. Que es alguien veterano de guerra. Y al mismo tiempo ahora es un hombre mayor. Que necesita cuidados y atención. Es un contraste que choca bastante. Pero que queda bastante bien a la hora de oír los temas juntos. Por eso es que están en el mismo puesto. En tercer puesto tenemos The Gnom Song. Es decir, la canción del gnomo. La cual es cantada por Megan Washington. Quien es intérprete de Calypso en el idioma original. Y tal como Calypso, este tema es místico, mágico e increíble. Es simple. Es tranquilo. Es tan bueno. En verdad es atrapante escuchar esta canción. Y en verdad, Calypso es uno de los mejores personajes del show. Definitivamente. Por esa razón está aquí en tercer puesto. Después tenemos el segundo puesto. Y nuevamente haré trampa. ¿Por qué me gusta hacer trampa? ¡Hago trampa, señora Puff! Tenemos dos episodios. Bueno, no. Tenemos dos temas del mismo episodio. Siendo Rain y Rainbow. Ya hablé un poco sobre las canciones. Eso creo. Sí. Ya hablé un poco sobre ambas canciones en mi video review a Rain. El cual, por cierto, sigue siendo mi episodio favorito de la tercera temporada. Ambas canciones te llenan de nostalgia, de una sensación de confort y algo que hace que te sientas a gusto contigo mismo en ese momento. O pensando en los momentos en los que estuviste así. Ambas canciones son mágicas. Rain es más movediza y por lo tanto es más energética. Lo cual la vuelve bastante agradable de escuchar. Y después está Rainbow. El cual es lo opuesto. Tranquilidad, serenidad, calma. Y después un arco iris. Ya me excedí un poco hablando de Rain. Y ya hice un video hablando del episodio entero. El cual recomiendo que vean. Lo dejaré por aquí. Y finalmente el puesto 1. El cual creo que no va a ser sorpresa. Es que ya escucharon el álbum, claro. Y este es... Rain, Baldi, Interpretend. Es, aparte de la canción del Nomo. De Megan Washington. La única canción con líricas. Y son traídas por ustedes por Just The Arcee. Quien también cantó la canción de I Know A Place en el primer disco. Y como sabrán en mi otro top. I Know A Place fue el primer lugar. Así que felicidades, señorita Darcy. Tuvo primer lugar en ambos álbums. Y es que esta canción es... Bueno, básicamente Rain. Pero con líricas que pegan bastante. Elude nuevamente al sentimiento de nostalgia. Al sentimiento de sentirse maduros. Y básicamente al crecer. Y el hecho de que crezcamos no significa que tengamos que ser unos amargados. Sino más bien empezar a disfrutar la vida de otras formas diferentes. O mirar de otra forma cosas que no habíamos visto antes. Y es que... La adultez no te exide de... Disfrutar la vida de forma... Entre comillas infantil. Solo son tus límites. Si disfrutas algo. Y lo amas. Entonces hazlo. ¿Qué importa que ya estés trabajando en una fábrica? Si te gusta algo. Pues... Excelente. En verdad el sentimiento que emana esta canción es tan buena. Y... Uff. Uff. La canción es tan... Bella. Y eso es nananas al final. Uff. Y ya sin más que decir. Nos veremos en el siguiente video. Recuerden suscribirse. Darle like. Comentarlo. Y compartirlo con sus amigos. También si quieres página de Facebook está en la descripción. Y también pueden dar a Paypal si es que quieren o pueden. Por favor. Háganlo. Estoy muriéndome. Y no estoy generando nada de dinero con este canal. Ayúdenme por favor. Es una señal de auxilio por favor. Eh... Discorte en el comentario. Fijado. Y ya sin nada más que decir. Nos veremos en el siguiente video. Chao. El fanart del día de hoy es traído por ustedes por Sebas y Fuentes. Quien hizo a Lance chiquito. Mira Lance. Oh... Es tan tierno. Es como yo. Pero pequeño. Es tan chiquito. Ja, ja. Me encanta. Gracias, eh. Un saludo para Labardo Domínguez Cruz. Desde el mismo lugar donde vivo yo. Saludos. Compañero hermano. Y otro saludo para Crisma YouTube. Oh, gracias. Nadie me hubiera dicho así. Pero es cierto. Confirmo que soy basado. Gracias al cielo no hubo tantos saludos hoy. Así que recuerden que si quieren un saludo, simplemente pídanlo. O si quieren que su dibujo aparezca en el siguiente video, envíenlo a la página de Facebook de Blue Chavalita Posting o etiquétenme en YouTube. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Chao. 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 Chao.